41 nuevos casos de COVID positivos se registraron en Arica y Parinacota con una positividad del 5%. La región se inclinó en un 76,41% por el apruebo y un 79,44% por convención constitucional. Definen pasos para reparar viviendas afectadas por socavones en la población Las Picuñas. En Putre lanzan un programa que entrega herramientas digitales a los alumnos de Parinacota. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con el médico y abogado ariqueño Enrique Lí, con quien conversaremos sobre la situación al interior del Hospital Juan Noé en torno al COVID-19 y denuncias respecto a una eventual manipulación de documentos en la compra de los ventiladores adquiridos con recursos del FNDR. 41 nuevos casos de COVID positivo se registraron en Arica y Parinacota con una positividad del 5%. Muy buenas tardes, como lo mencionó el intendente regional, tenemos 41 casos nuevos de COVID positivo en nuestra ocasión, de los cuales podemos informar que 21 son pacientes con sintomatología que asistieron a un centro de salud y 20 son personas asintomáticas, son personas que en la búsqueda activa de pacientes, en la estrategia de testear, trazar y aislar, fueron detectados. Por eso la importancia de cuidarnos entre todos y cualquier persona que nosotros hoy día esté al lado nuestro puede ser un COVID positivo. A la fecha tenemos 9.440 casos en nuestra región y 176 personas que lamentablemente han fallecido a causa del COVID-19. En las últimas 24 horas, los exámenes procesados de PCR en nuestra región son 832. Recuperados a la fecha tenemos 8.953 pacientes. La positividad de hoy día diaria es del 5% y la semanal es del 6%. A nivel nacional, la positividad diaria y semanal es del 4%. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando intensamente para poder llegar a esos indicadores que nos van a permitir salir de la cuarentena. Los exámenes tomados a la fecha de PCR son 64.823 y el reporte de los procesados a la fecha son 62.032. También es importante mencionar que aún siguen en el hospital regional 12 personas con COVID positivo en ventilación mecánica. No nos podemos olvidar que todavía hay pacientes que tenemos en estado complejo de salud. En intensivo tenemos una ocupación del 87,5% y en intermedio del 78,6% de ocupación. Es importante como balance desde la Seremia de Salud destacar que se hizo previamente varias reuniones organizadas desde el intendente, la policía, CERVER, la junta electoral, para poder tomar todas las medidas preventivas. Se trabajó en conjunto para capacitar por parte nuestra a las personas que iban a trabajar en este proceso, tomarles un PCR de manera preventiva y así sucedió. Estuvimos ayer en terreno, desplegado, educando a las personas, reforzando las medidas sanitarias. No tuvimos ninguna pesquisa de algún paciente COVID positivo, pero sí queremos recalcar que las personas que participaron en algún tipo de acto, de alguna manifestación que pudieran estar sin mascarilla, le solicitamos que cualquier persona que tenga algún tipo de síntoma acuda inmediatamente a un centro de salud, para que no tengamos en los días posteriores más contagios en nuestra región. Es importante destacar que la gente tomó todas las medidas y felicitamos a toda la población de Erika Perinacota que tomaron todas las medidas que estaban dispuestas, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el alcohol gel. Las personas en general en todos los colegios respetaron las medidas sanitarias y por supuesto estaba el apoyo de las policías, que fue fundamental también para un buen desarrollo. Así como también durante la jornada de 2 a 5, algo de 14 a 17 horas, que está como referente a los adultos mayores, personas con capacidades distintas, también se hizo un proceso muy bueno para estas personas, teniendo mucha buena disposición por parte del personal del ejército, del carabinero, para hacer un proceso que fuera adaptable a todas las personas independientes y si podían caminar, necesitaban una silla de ruedas. Así que también agradecemos esta coordinación que hubo, donde refleja que el trabajo en equipo y el trabajo con la comunidad podemos lograr las cosas, podemos lograr tener las medidas correspondientes y por supuesto tenemos que seguir trabajando intensamente para poder pasar a fase 2. Hoy día tenemos menos casos activos en nuestra región, por lo tanto hay que seguir reforzando las medidas sanitarias para poder lograr pasar a fase 2. Según el último cómputo, Arica y Parinacota se inclinó en un 76,41% por el apruebo y un 79,44% por convención constitucional. Se trató de un proceso ejemplar que se desarrolló en absoluta normalidad y respetando las indicaciones de la autoridad sanitaria en todas las regiones. Si bien es cierto, hubo algún retraso en la constitución de mesas en las comunas rurales, esto logró ser subsanado cerca de las 11 de la mañana. En definitiva, según el último cómputo oficial entregado por el CERVEL en Arica y Parinacota, de 552 mesas escrutadas, correspondiente al 100% de ellas, 65,601 electores correspondientes al 76,41% votaron por la opción apruebo, mientras que 20,257 personas, es decir, un 23,59% se inclinaron por la opción rechazo, emitiéndose 85,858 votos válidos, es decir, un 99,25%. Respecto a quién debiese estar a cargo de redactar la nueva constitución, un 79,44% marcó la opción convenciones constitucionales o constituyente, mientras que un 20,56%, correspondiente a 16,399 electores, votaron por la opción convenciones mixtas. Definen pasos para reparar viviendas afectadas por socavones en la población Las Vicuñas. Una nueva reunión con el fin de coordinar de la mejor manera posible la materialización de la ayuda a los vecinos de las poblaciones Las Vicuñas, cuyas viviendas también acusan los efectos de suelos salinos y socavones, se llevó a cabo con la presencia y aval de los consejeros regionales Alejandro Díaz y Jimena Valcarce, en la que estuvieron presentes, además, dirigentes vecinales, junto al Ceremi del Mimu, Francisco Vallejo, y el director regional del Servio, Francisco Mesa. Sí, tenemos que hacer un catastro, vamos a hacer casa por casa para ver la situación de cada vivienda, y de acuerdo a eso se van a ir dando soluciones a las que están más complicadas. ¿Qué le parece el rol garante que ha jugado el Consejo Regional? Me parece muy bien porque uno ha apoyado bastante en esto, y si no hubiese sido por ellos, no sé, o sea, quizás lo hubiésemos tomado más tiempo para solucionar este problema que tenemos de las viviendas. En esta reunión se definieron los pasos a seguir respecto a la reparación de las casas quebradas, de las que existe un registro de 100 viviendas con algún tipo de daño. Bueno, después de un par de comisiones y de una visita en terreno previa, donde hemos participado consejeros varios en unas o en otras, por fin estamos viendo así como ya soluciones bien concretas, y esperando que a través de estos fondos de emergencia, la gente que vive en este sector pueda tener una solución definitiva a este problema tan grave que es estar viviendo dentro de una vivienda que está quebrada en un lugar que es tan sísmico como nuestro país, y que siempre a uno se le aprieta el corazón cada vez que siente que hay un temblor importante, cómo están viviendo ellos. Entonces esto de verdad es una luz, bien asesorados además con experiencias anteriores donde pueden tomar ejemplos y esperemos que la solución a estas ciento y algo familias pueda llegar pronto, en definitiva y bien concreta. Una vez corroboradas las viviendas afectadas y luego de establecer prioridades en cuanto a su arreglo, se elaborarán proyectos para su posterior restauración, proceso que se estima comience el primer trimestre del próximo año. Hoy en Notivision estaríamos a través de videollamada con el médico y abogado ariqueño Enrique Lí, con quien conversaríamos sobre la situación al interior del Hospital Juan Noé en torno al COVID-19 y denuncias respecto a una eventual manipulación de documentos en la compra de los ventiladores adquiridos con recursos del FNDR. Ya volvemos.